Tenía cerca de 12 focos ayer, hoy día ya hay cuatro focos activos importantes. Se ha podido controlar los focos que estaban cerca de las viviendas, pero esto continúa, hay condiciones climáticas de viento en la tarde que requiere que el equipo completo esté atento. Van a haber seis aeronaves, seis helicópteros, cerca de 25 brigadas, cerca de 280 brigadistas. Esto es un esfuerzo de todos, que además se suma a los bomberos y a los distintos actores carabineros que nos están ayudando en esto. Es un desafío país, no solamente de esta región, de este lugar, es un desafío país, que las condiciones climáticas lo agravan año a año, por eso es importante la responsabilidad de cada uno. Tenemos que actuar como equipo, porque de esa forma vamos a poder limitar el efecto de este incendio. Había en rastros de intencionalidad cerca de 12 focos distintos en este lugar. Lo que nos hace sospechar de intencionalidad está la Fiscalía justamente investigando en esa línea y como te decía anteriormente, este es un trabajo en equipo, hay que investigar por un lado, pero hoy día el Ministerio de Agricultura, CONAF y las autoridades regionales estamos en el combate decidido, incluso con la ayuda de brigadas de otras regiones que han venido a colaborar. Así que estamos enfocados en poder contener este incendio para que no llegue a lugares habitados. Ayer esa amenaza fue disminuida con el control de algunos focos y hoy día vamos a seguir monitoreando y actuando para limitar y apagar cuanto antes este incendio. Primero cultural. La población en esta región está denunciando cada vez más, por eso estuvimos detenidos en el incendio de Curauma del año pasado. La Fiscalía está siguiendo distintas aristas, como nos contaba, hay un fiscal de foco dedicado en conjunto con la BIDEMA de la PDI que sigue los rastros y caen. Ya han caído algunos y van a caer todos estos enfermos que dañan la naturaleza e incluso ponen en riesgo la vida de las personas cuando se encuentran viviendas cercanas, como nos ha pasado muchas veces. En una región que tiene un cordón de la biósfera muy grande, entonces es muy difícil controlar cada sector directamente. Como señalaba la Ministra, este incendio partió ayer en la mañana temprano, en la noche de la madrugada de ayer, con más de 12 focos, 12 incendios provocados en distintos puntos de la reserva de la parte norte del Lago Peñuela, donde gracias al gran trabajo coordinado con AF, un reconocimiento especial a bomberos también, que ayer tuvo más de 150 efectivos, más de 25 carros, y los brigadistas de CONAF, los medios aéreos, un trabajo muy coordinado que ha permitido toda esa cantidad de focos. Hoy día hay cuatro incendios en la reserva que están siendo atacados, hay algunos que pueden ser más peligrosos, pero aquellos que daban, tenían dirección, no estaban cerca por cierto, pero tenían dirección hacia lugares poblados, ayer fueron controlados. Así que la tranquilidad de la población que va a ver afectada por el humo, que tomen las precauciones por el humo, que cierren sus ventanas, que pongan cuidado a las personas que tienen problemas respiratorios, asmáticos, porque esto hace daño, pero que este trabajo está siendo muy, muy bien trabajado por mucha gente y confiamos que se siga avanzando en el día de hoy. Las condiciones climáticas son fundamentales, pero de mantenerse las condiciones climáticas, esperamos contener mucho más los incendios hoy día. Una gran fuerza aérea, vamos a tener 14 aeronaves, entre aviones y helicópteros, más de 270 brigadistas combatiendo. Entender que los fuegos se combaten con aviones, con medios aéreos, pero también los brigadistas son fundamentales, finalmente quienes apagan los incendios son los brigadistas. Está Carabineros, está la PDI, hay otras brigadas también, bomberos con gran apoyo, de manera que deberíamos, esperamos, controlar el incendio durante el transcurso de la tarde.